¡Suscríbete al canal! El señor Murphy ha cometido un error imperdonable. Arrasaremos este puto sitio perdido del mundo. Para ser santo antes hay que pecar. No quiero que hagas daño a nadie más en este pueblo. Ya he visto suficiente muerte en mi vida. ¡Cuidado! Es tu final. ¡Suscríbete al canal!